de la ciudad de la ciudad de Mucha atención, a 51 años y ocho meses fue condenado Rafael Uribe Noguera, confeso asesino de la pequeña Juliana Zamboni. La juez 35 penal del circuito, tras una dolorosa narración de los hechos ocurridos el 4 de diciembre, dio a conocer la sentencia que fue solicitado por el padre del menor. El padre solicitaba 60 años y la juez dio 51 años y ocho meses. Vamos en este momento en directo para saber lo que está sucediendo allí. Se encuentra Edgar Molina. Edgar, adelante. Claudia, mire, la saludo específicamente desde los juzgados de Palo Quemado, porque hace pocos minutos se conoció la condena en contra de Rafael Uribe Noguera, tal y como usted lo dice, 51 años y ocho meses de prisión para este hombre sin ningún tipo de beneficio por tratarse de un feminicidio en contra de una menor de 14 años de edad. Mire, la juez dijo lo siguiente, son 550 meses por el feminicidio. Sumado a esto, son 48 meses por acceso carnar violento en contra de una menor de 14 años de edad y también dijo que 24 meses por secuestro simple. La jueza dijo, dio detalles, reveló detalles sobre este homicidio, precisamente feminicidio en contra de la niña Juliana Zambolí. Dijo que esta persona efectivamente la llevó al apartamento y la bañó precisamente con aceite para borrar cualquier tipo de evidencia y para su placer. Claudia, mire, quiero contarle también que la condena tiene una agravante y es que tiene que pagar 71 millones de pesos por la multa este hombre Rafael Uribe Noguera. Pues estamos a la espera precisamente de la salida de los padres de esta menor de edad, quien estaban pidiendo tal y como usted lo dice, 60 años de prisión, que es la condena más alta en Colombia. Queremos recordarle a nuestros televidentes que hace media hora veíamos también a muchas personas a las afueras de los juzgados de Paloquemado pidiendo la máxima condena y apoyando precisamente la condena pues cadena perpetua para los violadores en contra de menores de edad. Claudia, pues esa es la información, nosotros estaremos muy pendientes de las reacciones que den los padres de la menor.